Hola, bienvenidas a un nuevo video aquí en su canal, Flores, Moños y Más a Mi Estilo. Después de tanto tiempo de ausencia hemos regresado con otro video. Les haré esta diadema que les puse en la sección de comunidad en el canal. Espero que les guste el video. Miren, esta la hice así en amarillo, la pueden hacer en diferentes colores. Y queda muy padre. Es un tipo turbante. Yo la tengo en amarillo y ya me la han encargado en muchos colores. Como les dije, la encontré en Pinterest y la publiqué y se me ha vendido muy bien. Les ha gustado mucho este tipo de diadema a mis clientes. Y pues espero que a ustedes también les guste. Vamos a estar ocupando dos tiras de tela Magali, es la que estudié yo. Que midan 14 centímetros de ancho por 1 metro 50 de largo, que es lo que mide la tela Magali de ancho. Serían dos tiras de esta medida. Ahora la voy a doblar a la mitad y la voy a cortar. O si ustedes quieren coserla así pegada, pues la pueden coser, pero de todas formas la tenemos que partir a la mitad. La recortamos y pues ya cada tira nos va a quedar como de 75 centímetros de largo. Igual la otra. Y en total ya nos van a quedar 4 tiras de 75 centímetros de largo. Y ahora la vamos a coser, así doblándola por mitad. Aquí ya tengo mi máquina y voy a empezar a coser. Recuerden que yo coso si los dientitos de la máquina para yo ir jalando la tela y así poder coser mi tela elástica para que el hilo no se me reviente. Así voy jalando. Solo jalar de la parte que va saliendo cosida, de la que no está cosida no jalen, porque si no se les va a deslachar la tela. Una vez cosida la vamos a voltear. Aquí yo ya tengo mis 4 trozos cosidos, perdón. Lo pueden coser a mano, ya saben, si no tienen máquina, anímense a hacer la mano. Es muy sencillo también, solo que pues obviamente un poco más tardado. Ahora lo vamos a voltear. Y esto vamos a hacer con nuestros 4 pedazos que nos salieron. Una vez volteados los vamos a acomodar. Si se fijan, ahí está la costura. Y voy a poner 2 tiras encimadas. Dejen ponerlas boca abajo, la costura debe estarse por abajo. Y las voy a encimar, si se fijan, que quede como un centímetro, poquito. Que se vea la de abajo, así de esta manera. Y estas otras 2, que sí queden encimadas. A esta sí no le dejo vista de la de abajo, nada. Que queden así encimadas bien. Y estas las voy a pasar por abajo. Así de esta manera. Y ahorita ya vamos a comenzar a trenzar. En la parte de arriba voy a dejar como unos 30 centímetros de mi tira. Así se anda haciendo como una cruz y la punta de arriba que les quede como 30 centímetros. Y vamos a empezar a trenzar. Vamos haciendo una trenza así como comúnmente las hacemos. Acomodando nuestras tiras que queden encimadas las 2. Esto es para que quede gordita nuestra trenza. Para que se vea así como en la foto, así gordita, rellenita. Voy a ir jalando. Así de esta manera vamos jalando para poder hacer la trenza más larga. Y vamos a ir acomodando nuestro trenzado para que se vaya quedando bonito. Y volvemos a trenzar más para hacer más larga nuestra trenza. Así de esta manera y otra vez volvemos a jalar para tener más espacio para hacer otra trenza. La trenza pueden hacerla lo larga que ustedes quieran. Si no les gusta así tan larga, pues la pueden dejar más chiquita. Ya esto es a su gusto. Yo la estoy haciendo como la foto, que la de la foto sí es larga la trenza. Es mitad bandita y la mitad trenza. La van a estar viendo en la miniatura. Y voy a ver si se las puedo poner por aquí al último. Vamos acomodándola. Para que vaya teniendo una forma bonita nuestro trenzado. Vamos jalando, acomodando bien. Así de esta manera y vamos a volver a trenzar. Ahorita primero jalamos un poco más para tener más tela abajo para volver a hacer otro trenza. Y así va quedando nuestra trenza. Esta tira que queda a medias debe de ser la que sale arriba. Miren, aquí se va a ir viendo que esta tira que va a quedar a medias es la que sale arriba. También, traten de cuidar eso, que sean las dos tiras las que en el mismo lado. Primero hay que darle una acomodada. Jalando. Y así va quedando. Ahorita le vamos a dar otra acomodada para que quede más bonito. Así de esta manera, acomodando bien. Y aquí está mi tira de a medias, como les digo. Es la que va así, así y sale hasta arriba. La tira que pusimos a medias debe de quedar a medias. Y ya que tenemos la trenza de largo que queremos, las dos partes pequeñas que nos quedaron las vamos a acomodar bien. Que quede encimada una arriba de la otra. Para ahorita juntarlas así por encima. Entonces podemos tomar un alfiler y eso lo vamos a coser. Para que no se deshaga nuestra trenza. Con mucho cuidado, encimándolos bien. Y colocamos nuestro alfiler. Ahorita vamos a ir a coserla. Lo más pegado a la trenza que se pueda. Con mucho cuidado. Tomamos nuestra máquina. Y lo cosemos. Lo más pegado, como les comentaba, a la trenza. Así de esta manera nos debe de quedar. Así. Ahora vamos a cortar esos excedentes. Quitamos nuestro alfiler. Y vamos a ir cortando. Si pueden ver, así queda cosido. Yo voy a cortar de uno por uno porque mis tijeras ya casi no tienen filo. Y le batallo con lo grueso. Vamos cortando. Guarden esos pedacitos porque nos van a servir para el último. El más largo que les salga, guárdenlo. Y ya así nos queda. Ahora, aún no terminamos. Y ya esto, si se fijan, se ve la costura así fea. Lo vamos a voltear hacia adentro. Si checan bien cómo queda. Ahí. Queda así feo, pero nosotros le vamos a dar vuelta hacia adentro para que quede bonita. Ahora, si no queremos que se vea eso así, podemos jalar, ir acomodando nuestra trenza, jalándola para que esa parte de la costura quede por abajo. Vamos jalando para que se vaya recorriendo hacia la parte de abajo, si no queremos que se vea esa costura por arriba. Le damos su acomodada para dejarla bonita de nuevo. Que todas las partes de la trenza queden del mismo tamaño. Y si se fijan, ya quedó por abajo y arriba ya no se ve nada. Vamos acomodándole otro poquito más. Y listo. Si se fijan, ya por encima no se ve nada y ya la costura queda por abajo. Ustedes pueden meterla aún más hacia abajo si gustan o vas a dejarla así. Ya no se ve nada por arriba. Ahora vamos a acomodar nuestra parte de la bandita que va a hacer. Vamos a unir las dos puntas. Así de esta manera. Para ya cortar donde va a ser ya nuestra medida. Ahí le puse un alfiler. Y voy a medir a los 25 centímetros. Si se fijan, doblea el apuro final de la trenza. La doble a la mitad. Y a los 25 centímetros, donde se hacen los 25 centímetros, es donde voy a coser. Para cerrar nuestra bandita ya. Esta es tamaño adulto. Y aquí ya queda así cosida a los 25 centímetros. Recuerden doblar donde finaliza, donde inicia nuestra trenza. Doblarlo hacia la mitad para que puedan sacar su medida bien. Corto. Cortamos todos los excedentes. Recuerden que yo voy cortando de uno en uno, porque mis tijeras ya no sirven. Con mucho cuidado. Y ustedes ya lo pueden dejar así, si gustan, solamente cerrando la costura por dentro y no por fuera, como lo hice yo. Así. O ahorita lo vamos a tapar con una tirita de esas que nos sobraron. Vamos a quitar toda esta basura. Y con una de las tiras vamos a tapar ahí. La volteo para volver a coserla, para que se haga mucho más delgada, porque así está muy ancha. La voy a coser. Así ya le pasé una costura rápida. Ahora corto el excedente y la voy a voltear. La volteamos para tapar esa costura que hicimos. Para que quede bonita nuestra diadema y no se le vea nada feo. Volteamos. Y ahorita ya se la vamos a coser en la parte de la costura. Tomamos nuestra diadema. Con la costura del pedacito hacia arriba, para ahorita que la volteemos, la costura quede hacia adentro. Y cosemos. Aquí está. Si se fijan, ya lo cosí, ya corté el excedente. Y ahora lo voy a voltear, para que todo quede hacia adentro y no se vea. Lo acomodamos para que tape esa costura. Le damos su acomodada, para ahorita pegarla con silicón, para que no se mueva de ahí. Listo. Así ya tapa todo y ya se ve bonita. Ahora vamos a levantarle poquito y vamos a ponerle unas gotitas de silicón. Pegamos. Y eso vamos a hacer por todos los lados. Levantamos y pegamos. También por abajo le damos la vuelta y también por abajo hacemos lo mismo de pegar. Con mucho cuidado, no se vayan a quemar y no vayan a ponerle mucho silicón, si no se les va a hacer un embarradero muy feo. Y ya queda lista nuestra bandita. La trenza ahí muy padre. Le pueden dar otra acomodadita, si ven que un lado no le gustó. Queda muy bien. Esto es para adulto, como les había comentado. Si la quieren para niña, pues hágala más angostita y menos larga la trenza. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y regalarme un like. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.